Había una vez un anciano pescador que apenas tenía dinero para mantener a su esposa y a sus tres hijas. Un día, después de echar dos veces sus redes al mar y no capturar ningún pez, las lanzó por tercera vez y se puso muy contento al notar que la red pesaba tanto que parecía estar cargada de peces. Pero su desilusión fue tremenda al descubrir que sólo había pescado piedras. Muy preocupado porque tenía que llevar algo de comer a su casa, lanzó las redes una vez más y en esta ocasión sacó una copa de bronce que estaba cerrada con una tapa de oro. Bueno, pensó, aunque sólo sea una copa de bronce, se la puedo vender al herrero y con el dinero que me dé comprar comida para mi familia. Pero como sentía mucha curiosidad por saber lo que tenía dentro la copa, cogió su cuchillo y abrió la copa. ¡Qué pena! exclamó al ver que no había nada dentro. Pero entonces un humo negro empezó a salir del fondo de la copa y se transformó en un genio tan grande como una montaña. ¡Salomón! dijo el genio. ¡Déjame libre y te obedeceré! ¿Pero qué dices? preguntó el pescador. Salomón murió hace más de mil años. ¡No seas insolente pescador! ¡Háblame con más educación o te arrepentirás! dijo el genio. Pero bueno, encima de que te he liberado de esa copa, ¿me amenazas? se quejó el pescador. ¡Has de saber! explicó el genio. Que Salomón me encerró en esta copa y me arrojó al mar. Durante los primeros cien años juré hacer rico y feliz a quien me liberara. En los siguientes doscientos años juré que daría todos los tesoros de la tierra a quien me sacara de mi prisión. En los siguientes trescientos años que le haría rey de un gran país. Pero después de pasar más de mil años juré que mataría a quien me liberase y ese has sido tú. Pero como soy un buen genio, en agradecimiento, te dejaré elegir cómo quieres morir. El pescador se puso a temblar y empezó a pensar a toda prisa una manera para salvarse. Está bien, ya que no puedo escapar a mi muerte, respóndeme al menos a una pregunta. ¿Y qué quieres saber? preguntó el genio. Pues escucha, no puedo creer que estuvieses dentro de esa copa, ya que eres tan grande como una montaña. Solo lo creería si lo viera con mis propios ojos. Pues ahora vas a verlo. Entonces el genio se convirtió de nuevo en humo y se metió dentro de la copa. Sin perder un instante, el pescador cogió rápidamente la tapa y cerró la copa. Al verse otra vez prisionero, el genio suplicó una y otra vez, pero el pescador le respondió. Ya no volveré a dejarte salir, maldito genio maligno. Tiraré la copa al mar y ahí te quedarás por los siglos de los siglos, ya que eres tan desagradecido y cruel. Tienes razón, sollezó el genio. Pero es que llevaba mucho tiempo encerrado en esta copa. Si me liberas de nuevo, te prometo que te haré rico. El pescador se dejó convencer y abrió la copa. El genio salió convertido en humo, pero enseguida adoptó su forma gigantesca y le dio una patada a la copa arrojándola al mar. El pescador pensó que su fin estaba cerca, pero el genio le respondió. No temas, he prometido que te haría rico y lo cumpliré. Ahora lanza tus redes al mar. El pescador echó sus redes y al recogerlas vio que había pescado cuatro peces, uno blanco, otro rojo, otro amarillo y el último azul. Cuando lo subió a la barca, el genio exclamó con su potente voz. Ahora lleva estos peces al sultán. Cada día podrás echar tus redes, pero solamente una vez. Si así lo haces, serás feliz y no te faltará nunca dinero. Entonces el genio dio un golpe en la tierra con su pie y desapareció al instante. Aún sorprendido, el pescador llevó los cuatro peces al sultán y, nada más verlos, el sultán se admiró mucho y pensó que estarían muy sabrosos. Llevádselos a mi cocinera para que los prepare, ordenó. Y tú, pescador, toma estas cuatrocientas monedas de oro como recompensa. El pescador se fue muy contento. Mientras tanto, la cocinera del sultán comenzó a freír los peces en una sartén, pero, al darles la vuelta, se abrió una pared de la cocina y apareció una mujer con el pelo azul y vestidos egipcios. La mujer se acercó a la sartén y dijo. Pescaditos, pescaditos, ¿cumplís con vuestra obligación? Los cuatro peces levantaron la cabeza y cantaron juntos. Sí, sí, cumplimos nuestra obligación. Si tú cantas, nosotras cantamos. Si nos hechizas, nosotros nadamos. Si huyes, vencemos y lo celebramos. Sí, sí, cumplimos nuestra obligación. Si tú cantas, nosotros cantamos. Si nos hechizas, nosotros nadamos. Si huyes, vencemos y lo celebramos. Sí, sí, cumplimos nuestra obligación. Si tú cantas, nosotros cantamos. Si nos hechizas, nosotros nadamos. Si huyes, vencemos y lo celebramos. Después, la mujer desapareció. La cocinera, muy extrañada, se acercó a la sartén y vio que los peces se habían quemado completamente. Asustada, corrió a ver al sultán y le contó todo lo que había sucedido. ¡Mmm! ¡Pues sí que es extraño! Dijo el sultán. Lo mejor será ordenar al pescador que me traiga otros cuatro peces de colores. Cuando al pescador le dijeron que tenía que llevar de nuevo un pez de cada color, se preocupó, pero nada más echar las redes capturó un pez rojo, otro azul, otro amarillo y otro blanco. Se los llevó al sultán y recibió otras cuatrocientas monedas de oro. El sultán se fue a la cocina con su visir para freír los pescados. Los pusieron en la sartén y en cuanto les dieron la vuelta se abrió la pared y apareció la mujer de pelo azul que de nuevo le preguntó a los peces. ¡Pescaditos! ¡Pescaditos! ¡Cumplís con vuestra obligación! ¡Je, je, 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 je! Los cuatro peces levantaron la cabeza y cantaron juntos. ¡Sí, sí! ¡Cumplemos nuestra obligación! Si tú cantas, nosotros cantamos. Si no se quita, nosotros nadamos. Si huyes, vencemos y lo celebramos. Después, la mujer desapareció. El sultán y su visir se acercaron a la sartén y vieron que los cuatro pescados estaban completamente quemados. Enseguida, fueron a visitar al pescador. ¡Escucha, pescador! Dinos ahora mismo dónde conseguiste esos pescados tan extraños. Exigió el visir. El pescador los condujo al lago y los dos se quedaron muy asombrados porque no conocían ese lugar. Voy a explorar los alrededores, dijo el sultán. Mientras tanto, vosotros dos, esperadme aquí. El sultán se alejó del lago y caminó hacia las montañas. Detrás de una colina descubrió una ciudad y un palacio de mármol negro. Entró y vio que no había nadie, pero escuchó unos lamentos y encontró sentado junto a una columna a un joven que se lamentaba. El muchacho tenía una manta que le cubría las piernas. —¿Quién eres tú y por qué te lamentas? —preguntó el sultán. —¿Cómo quieres que no me lamente? —dijo el joven. Y retiró la manta descubriendo que su cuerpo de cintura para abajo era de mármol negro. —Vaya, pero si la mitad de tu cuerpo es de mármol negro. Pero, ¿qué es lo que te ha sucedido para que estés así? —preguntó el sultán. —Has de saber que yo era el rey del pequeño reino del lago. Pero un día una hechicera quiso apoderarse de todo lo que tenía y, como me enfrenté a ella, transformó la mitad de mi cuerpo en mármol negro. —¿Y dónde están todos los ciudadanos de tu reino? —preguntó el sultán. La hechicera los convirtió en peces de colores. Los blancos son los que eran de religión musulmana. Los rojos, los persas, los azules, los cristianos, y los amarillos, los hebreos. El sultán le dijo al joven que no se preocupara, porque él iba a ayudarle. Corrió a buscar al pescador y le pidió que echara su red. El pescador tiró la red y sacó un pez de cada color. Después, el sultán ordenó al visir que preparara un fuego allí mismo y comenzó a freír los peces. Cuando iba a darles la vuelta, de debajo de la tierra apareció la hechicera de pelo azul. El sultán saltó sobre ella y la atrapó. —¡Suéltame! —gritó la hechicera. —No, no pienso soltarte hasta que no conviertas de nuevo a los peces en humanos y le devuelvas sus piernas al rey que has aprisionado en un bloque de mármol. Al ver que no podía escapar, la hechicera tuvo que liberar al joven del mármol y rompió el encantamiento de los peces. En cuanto se vio libre, el joven recuperó su reino y, desde entonces, el pescador echaba sus redes una vez al día y sacaba cientos de peces, que al instante se convertían en hombres y mujeres y regresaban a la ciudad de mármol junto a su rey. En agradecimiento, el joven rey invitó al pescador a vivir con él en el palacio de mármol y se casó con una de sus hijas. Y durante muchos años todos vivieron felices, aunque el sultán y su visir siempre se lamentaban por no haber podido probar nunca aquellos pescados que parecían tan sabrosos.